Con el propósito de evitar aglomeraciones y largas filas en los supermercados, varios alcaldes del Oriente Antioqueño se ingeniaron, escuchen esto, el pico y cédula. Así las familias podrán abastecerse con los productos básicos de la canasta familiar. La medida se empezó a implementar en el Carmen de Oral y luego fue el municipio del Retiro, donde en consenso con los propietarios de los supermercados y tiendas de barrio, que se acordó por los dos últimos números de la cédula de un integrante de cada familia, podrían ir a comprar lo necesario. De tal manera que los lunes vayan unas personas, los martes otros y de esa manera de aquí hasta el viernes. Entonces, según el último número de su cédula, puede salir ciertos días. Además del pico y cédula, también se acordó que se venderían cantidades limitadas para evitar el acaparamiento. Entonces, dispusimos que fueran dos elementos de la misma referencia que tenga que ver con higiene, tres productos de la misma referencia del resto de la canasta familiar y hasta cinco kilos de grano de cada una de las especies. Estas medidas estarán en periodo de prueba hasta el próximo viernes y de ser bien acogidas y se usan responsablemente por parte de la comunidad, serán de aplicación permanente durante toda la cuarentena. Gracias por ver el video.